Hola chavales, bienvenido a un videito más de Black Clover Mobile Y bueno, ya ha entrado aquí lo que viene siendo en Taiwán El tema de... De lo que viene ahora, ¿vale? Que es el tema del banner Que ponía equipo ardiente Y algunos estaban pensando, digo, a lo mejor sea un fallo de tipografía O será el tema de que han metido equipo nuevo o tal Pero no Son muy listos, ¿vale? Estos de Garena Son muy listos Y han puesto un seleccionable Pero distinto, ¿vale? Un seleccionable distinto En el que el equipo ardiente, pues bueno Puedes elegir a Charmy de la Season 4 Y a Fuego León de la Season 3, ¿vale? Ya aparte también todo el permanente que ya han salido y demás Pero con el añadido de estos dos, ¿vale? Con el tema de su carta Así que para el que se quiera hacer el equipo de Fuego León Que le hayan quedado algunas gemitas Pues bueno, para intentar exprimírselas más, ¿no? Ya que el mes que viene es el mes de aniversario ¿Vale? De hecho vamos a poner... Sí, yo de hecho voy a poner a Fuego León por si acaso, ¿vale? Pero no le voy a tirar, obviamente, porque tengo 5 gemas, ¿vale? Tengo 5 gemas Pero León me ha dejado pillado Me ha dejado vacío prácticamente Así que... Pero bueno Para todo aquel que quiera tirarle, ¿vale? Tiene aquí el seleccionable de Fuego León de Seasonal O la Charmy de Seasonal, ¿vale? Para intentar sacársela full dupe En todo caso, ¿vale? Si se quiere montar el team de fuego con Mereo Y otra de las cosas también que nos han entrado El tema de la fiebre de estamina, ¿vale? Que la han puesto justamente ya después de que haya terminado El tema de la mitad de estamina Bastante feo, pero bueno Al final, esta mina gastada por mucho que esté a mitad No te van a dar más, ¿vale? De lo que viene siendo aquí Y destacable así lo que son, bueno Equipos SCRLR Lo que viene siendo piedra de encantamiento Que te puede tocar Pero vamos, aquí siempre sale verde, ¿vale? Así que esto no os volváis muy locos Y el tema de las piedras estas de talento Que solamente hasta la rara, ¿vale? No hay legendaria Y bueno, mejora de accesorio Que está bastante bien Y esto que puede tocar un accesorio SCR o LR ¿Vale? O sea, no hay nada de lo bueno, ¿vale? Por lo menos de los coyeres de ataque mágico No hay, por lo menos yo no he visto Y poquita cosa más que han añadido, ¿vale? Va a ser un vidito cortito Simplemente enseñando lo que ha entrado Que es esto que ha estado un 3500 de estamina para gastar Y el tema de la Summon, ¿vale? Así que nada más Espero que os haya gustado Que haya sido mi información Recuerda que os dejo un like Suscribiros si no estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao